Hola a todos, soy María Mendoza y hoy en Dímelo te contamos que Belinda se besó con dos mujeres en pleno show. Así como lo oyen, Belinda ofreció un concierto en España. Todo el show ocurrió en Plaza Pedro Cerolo, durante el evento Madrid Orgullo de este año para conmemorar a la comunidad LGBTQ+. En este evento compartió escenario con Lola Rodríguez y la drag queen Valentina. Tanto fue la emoción de Beli que no dudó de mostrarlo dándoles un beso a cada una al término de la presentación. Cabe recordar que Lola Rodríguez es una actriz española de 23 años que compartió créditos con la cantante en Bienvenidos a Eden. Además, se desempeña como modelo y activista del pro de la comunidad LGBTQ+, tras haber asumido su transición en su etapa de adolescencia. En cuanto a Valentina, se trata de una drag queen estadounidense de ascendencia mexicana, que participó en la novena temporada del famoso reality Raul Paul Drag Race, así como en la cuarta temporada de Raul Paul Drag Race All Stars. Y en otras noticias tenemos rumores de quién se va a presentar en el Halftime del Super Bowl en 2023. Varios medios reportan que los encargados del medio tiempo del supertazón están en pláticas secretas con Britney Spears. Así es, ella podría ser la protagonista del magnoevento. Todo está en rumores ya que Britney no ha dado declaraciones al respecto. Pero ella siempre ha expresado su emoción por algún día ser la estelar de dicho evento, desde que fue invitada de Aerosmith en el año 2001. Los fans no se quedaron callados y han expresado su gran apoyo y aceptación en que la princesa del pop sea la elegida. Tanto que han dado algunas ideas para las invitadas, algunas de ellas Rihanna y Gisela y Madonna. Solo falta esperar para ver si todo esto es cierto. Y en otras noticias lamentables, informamos que el actor James Gunn, mejor conocido por su papel de Sonny Corleone en la película de El Padrino, murió a sus 82 años de edad. ¿Y a ustedes les encantaría ver a Britney en el Super Bowl? Cuéntame en los comentarios, siguen nuestras redes sociales y te veo en el próximo, dímelo. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!